I already know my sister Fans critican interrupciones temporales del programa para transmitir especiales como Hexatlón Ladra. Ana María Polo Foto, captura, Instagram Todo indica que la doctora Ana María Polo tiene un nuevo proyecto entre manos. La conductora de Ecaso Cerrado, de Telemundo, compartió en su cuenta oficial de Instagram un video que dejó a algunos de sus fans especulando. Porque ustedes se merecen siempre lo mejor, estoy preparando algo que se les va a encantar. Este es un detrás de cámaras de lo que estamos elaborando junto a mis queridos partners de Omega XL. Estén atentos, lee el mensaje que acompaña el video. En el clip, la animadora es entrevistada sobre temas de salud. Polo previamente había sido portavoz de la línea de suplementos Omega XL que menciona en su post por lo que todo indica que nuevamente estaría representando a la marca. El producto de Omega 3 para aliviar la inflamación en las articulaciones es un complejo de 30 ácidos grasos saludables, incluyendo DHA y EPA. Algunos de los seguidores de la abogada tomaron la publicación como un aviso de pausa al programa Caso Cerrado. ¿Qué pasó con Caso Cerrado y la nueva temporada? ¿Por qué la volvieron a quitar de la televisión? No es aceptable arroba Telemundo queremos a ladra. Polo, no Exatlón, compartió un fan. Otro secundó, 100% de acuerdo. Me molesta que cada vez que hay una transmisión especial de algo tomen el horario de arroba Caso Cerrado Telemundo. Es una falta de respeto a los televidentes. Deberían tomar el lugar de las series o novelas cuando finalizan sus temporadas. Los fans se refirieron a la interrupción temporal del segmento televisivo para destacar el «reality» de alto rendimiento físico, Exatlón, en donde 20 participantes miden sus destrezas. Este martes, la presentadora compartió otra publicación, saludable, en la que aparece cortando vegetales. La descripción de la foto lee, «Buen día para todos ustedes, feliz martes, tengo todos los ingredientes listos para prepararles algo espectacular». Un cordial saludo para todos. ¡Suscríbete al canal!